Hola amigos, ¿cómo están? Te saludan bien, Cisneros, y el día de hoy te voy a hablar sobre el trabajo de recolección de semen que hacemos en granja para poder utilizar ese semen para cubrir a las hembras mediante el proceso o técnica de reproducción y inseminación artificial. Lo que hacemos todos los que hacemos en granja es reconectar el semen al macho de manera artificial. ¿Cómo vamos a lograr esto? Haciendo que el macho se monte a este vanití, luego que vamos a recolectar el semen de forma manual, ¿ok? Entonces el semen va a ser trasladado a un laboratorio en el cual vamos a diluir el semen. Es decir, con esta técnica no hay contacto entre el macho y la hembra, no hay un contacto directo, porque el macho nosotros vamos a recolectar el semen y luego vamos a aplicarle nosotros también a las hembras. Por lo tanto, se hace, se lleva a cabo así el trabajo, sin contacto de entra con macho. ¿Por qué? Por las ventajas que esta técnica de reproducción tiene que te voy a hablar en un segundo video. Si quieres saber más sobre posticultura, suscríbete a mis redes sociales. Mi nombre es Jean Pierre Cisneros, el tiktoker de la posticultura y tu asesor en posticultura también. Chau. Chau. Chau.